Habla deporte. Habla deporte. Habla deporte. Habla deporte. Habla deporte. Habla deporte. Habla. Habla deporte. Habla deporte. Habla deporte. Es momento de reunirnos y hablar de nuestra más grande pasión, el deporte. Inicia una hora con la más completa información deportiva en Barranquilla, Colombia y el mundo. Lo que necesitas saber. Lo encuentras aquí. Esto es Habla Deportes en Caracol Radio con Juan Salvador Bárcena. Gracias. Mi nombre es Juan Salvador Bárcena, soy director de Habla Deportes. Bienvenidos a Habla Deportes de Caracol Radio con la más completa información deportiva nacional e internacional. Junto a Luis Fernando Guerra, Jesús Uribe, Uber Bustamante, Joel Hernández y César Hurtado en la cabina. Estaremos con ustedes de 10 a 11 de la mañana en los 90.1 FM de Caracol Radio en Barranquilla. Fuerte abrazo también a todos nuestros oyentes y seguidores que nos sintonizan a través de la página de Caracol Radio en www.caracol.com.co. En la aplicación de Caracol Radio opción Ciudades Barranquilla. Por supuesto a través de la plataforma Tuning Radio donde escriben Caracol Radio Barranquilla y a través de nuestra cuenta de YouTube en Habla Deportes con subtítulos de apoyo. Hoy estamos listos y óptimos con un nuevo programa. Miércoles 30 de septiembre se nos fue Junior Díaz en casa todavía trabajando, aprovechando un poco de libertad que nos ha dado el gobierno, pero también con las mismas medidas. Tapabocas, lavado de manos, alcohol siempre cerca, protocolo familiar. Hoy tuve una cita, salí, regresé, me quité la ropa, me metí a bañar y otra vez estoy aquí sentado, óptimo para ustedes. Día importante, juega el Junior, vamos a abrir las llamadas, por supuesto porque queremos armar la alineación y en Habla Deportes tú hablas con nosotros para que podamos hablar de fútbol y tener una charla mina. Saluda enseguida a Luis Fernando Guerra, editor de Habla Deportes. Señor, con los buenos días, ¿cómo amanece hoy? Hola Juan, cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Habla Deportes en Caracol Radio por los 90.1 FM de Caracol Radio Barranquilla. Señor, amanecí bien, como usted bien dice, Junior Díaz. Hoy es un día importante para el equipo barranquillero, se está jugando gran parte de su vida en la Copa Libertadores enfrentando al Barcelona de Guayaquil. Sí, ojo que estos equipos cuando vienen prácticamente eliminados, siempre se dice que son más peligrosos. No se sienta... Tenga eliminado. Sí, exactamente. Yo no sé si esto será real o no, pero hoy hay que salir desde el minuto cero hasta el final con todo. No se puede tener confianza. Es el partido más difícil de la serie. Desde lo mental, sí. Porque es que yo creo Juan, que este es el único partido donde Junior tiene que salir sí o sí a proponer fútbol. Sí o sí. Totalmente. Había esa posibilidad de guardar un poquito atrás y responder. Pero bueno, no nos adelantemos a lo que es el análisis previo a este partido. Vamos a comenzar, si le parece bien, con los resultados deportivos que dejó la jornada del día de ayer a nivel mundial. Partidos interesantes. Comencemos por la Liga Colombiana de Fútbol, donde Deportivo Pasto empató a un gol con Aigla Dorada. De esta manera, Pasto desaprovechó la oportunidad de ser líder del fútbol colombiano. En este momento es tercero con 18 puntos a uno del Deportes Tolima. Oiga, los tres primeros equipos del fútbol colombiano son Tolima, Once Caldas y Deportivo Pasto. Si usted me dice a mí que apostaba por esto, al principio de la Liga, deme el número del baloto ya. Se lo digo así. No, no se lo puedo dar. Primero hay que comprarlo. Pero por lo general arrancan así. Esperemos cuando se ponga lo bueno. Y sí, claro, lo importante es, como se dice también en otros deportes como el baloncesto, como el béisbol, el mata-mata, es donde cuenta. Liga de España. Ayer en Valencia venció 1-0 a la Real Sociedad. Getafe goleó 3-0 al Real Betis. Estos dos equipos por ahora comparten la cima de la Liga del Fútbol de España. Ambos con 7 puntos, pero Getafe con un partido menos. Champions League, fase de clasificación. El Dinamo de Kiev goleó 3-0 al Ghent y de esta manera clasificó a la siguiente ronda. El Ferenbaros empató sin goles con el Molde y también clasificó a la fase de grupos. Mientras que el Omonia de Chipre no pudo en casa frente a Olimpiakos de Grecia. Y el equipo griego fue el que clasificó a la siguiente ronda, que es la fase de grupos de la UEFA Champions League. Copa Libertadores. Gremio 2, Católica 0. Peñarol goleó 3-0 a Colo-Colo. Oiga, por cierto, hablando de gremio, el nivel de Luis Manuel Orejuela está siendo tremendo. Lateral derecho que ya ha llamado Carlos Queiroz en su momento. Y estoy ya, desde hoy, en este momento, en el bus de Orejuela también. Dios mío, un servicio de transportes tiene que subir usted, Luis Fernando Guerra. Ahora está en el bus de Orejuela, por Dios, es un transatlántico. Muchacho. Señor, yo creo que me voy a tener que comprar más bien de esos portaaviones, pero para buses, un portabuses. Bueno, eso es lo que me tengo que comprar yo, señor. Orejuela, lo tendrían que llamar. Yo creo que sí, Juan. Está siendo titular y jugando muy bien. Y con esa bajada de nivel de Atlético de Madrid a Bayer Leverkusen, pues le puede competir más a Santiago. Claro, y es que, a ver, Juan, hay que darle un poco más de tiempo o de Gabela a Santiago Arias para que se adapte a Alemania. Tiene bastante tiempo sin jugar. Prácticamente del mes pasado no fue un compromiso Santiago Arias. El otro es Estefan Medina y muchos más laterales derechos nos hay. Puede sumar Daniel Muñoz, pero Muñoz, desde que llegó a Bélgica, o mejor dicho, desde marzo que estaba Atlético Nacional, no juega de lateral derecho. Así que Orejuela, a mí me parece una opción que Carlos Queiroz debe tener en cuenta. Ojalá lo llame. Si no, pues bueno, listo, será la próxima. Pero ¿usted cree que Santiago se tiene que adaptar a Alemania? No, eso no es así. Tampoco. Tampoco. ¿Te parece que es fácil? Santiago, adaptarse a Alemania y viene a entrenar con Simeone en el Atlético de Madrid, en una mejor liga, donde jugó Champions hace mes y medio. Adaptarse a Alemania, está bajando de nivel, Luífer. Las cosas como son. Pero a ver, Juan, yo creo que ahí hay cosas de cosas, o hay aspectos que hay que analizar. Y tú siempre que vas a un país diferente, a una liga diferente, te tienes que adaptar. Porque la liga española no está ni cerca del nivel de intensidad que se vive en Alemania. Porque una cosa es entrenar con el chulo Simeone todos los días, enfrentarte 34, 32 partidos. En una liga donde todos los equipos te corren los 90 minutos. Me parece que sí hay necesidad de tener un tiempo de adaptación para este lateral derecho colombiano. No podemos decir a buenas a primeras que va a llegar al Bayern Leverkusen y va a ser titular y va a ser figura como si fuese Cafú. Las cosas con calma. Si vamos a pensar así siempre, nunca vamos a pasar a otro nivel. Yo la verdad que me parece, y qué pena contigo, toque mediocre ese de que siempre todo tenga que tener una adaptación. Porque algunos sí llegan y la rompen. Porque algunos sí llegan y hacen de todo enseguida apenas que tocan el balón. Pues viene el Atlético de Madrid, va al Bayern Leverkusen. Santiago no tendría que tener problema. Todo el tiempo que lleva en Europa, Portugal, Holanda, España. Y ahora metiéndose en Alemania, Luis. Hombre, hombre. Sigamos hablando porque si no, no vamos a quedar aquí hablando del Bayern Leverkusen, ¿me parece? Está bien, señor. Pero este es un tema que me parece interesante para debatir. Sí, sí, claro. Claro que sí. Tanto interesante. De todas maneras, de los convocados, Luífer, uno en equipo top. El resto, así como antes que teníamos uno en, teníamos varios equipos en los equipos top de Europa. Hoy nada más tenemos uno en la Juve. Uno en la Juve y realmente el que sigue en la lista es Davidson Sánchez en el Tottenham. Que sí, es un buen equipo, pero a ver, el Tottenham no está al nivel exactamente. No es el City, no es Liverpool, no es Madrid. A ver, no es de ese mismo, no es de ese mismo quilate. Pero bueno, pasemos otra vez a los resultados deportivos. Atlético Paranaense empató sin goles con Bilserman. Boca Juniors igualó también sin goles con Libertad. Liga de Quito, ojo a este equipo que está jugando muy bien. Y Martínez Borges está siendo, mejor dicho, un delantero de un nivel superlativo. Goleó 4 a 0 ayer el Binacional que dirigió en su momento Flavio Torres. Y que tiene, por ejemplo, a Johan Arango como una de las figuras del equipo. Por cierto, América de Cali. Un minutico al equipo caleño. Empató sin goles con el Internacional de Porto Alegre. El Inter, que tuvo un hombre menos, ojo, durante 30 minutos del compromiso. Jugando de visitante. Y el América de Cali no fue capaz de hacer un gol. De mantener el ímpetu, Juan. El ímpetu que tú necesitas para poder seguir vivo en una Copa Libertadores. Eso no lo mostró el América. Y hoy el equipo de Juan Cruz Real necesita, para poder pasar de ronda, algo que se ve bastante inviable, golear a Gremio de visitante en Brasil y esperar que la Católica también le gane por un resultado abultado al Inter de Porto Alegre. Lo veo muy complicado, lo veo muy complicado. Yo no la veo. Goleando a Gremio. No creo, Luis. No, y es que Juan, mire, te lo voy a decir en este momento. 30 de septiembre, 10 y 16 de la mañana. Cuidado, y no se queda también sin la Copa Suramericana de la América de Cali. Ayer también tuvimos Grandes Ligas de los Estados Unidos, post-temporada, inicio de la serie de Comodines. Los Twins cayeron 4-1 con los Astros. Los Medias Blancas de Chicago también, los White Sox, ganaron 4-1 a los Athletics. Rays 3, Blue Jays 1. Mientras que los Yankees, con Yurshela de titular en el line-up, cuando la tercera base, le dieron una paliza 12-3 a los Indios de Cleveland. Ya más adelante, nuestro compañero Hubert Bustamante notará detalles de cómo fue la actuación del pelotero cartagenero. Programación deportiva del día de hoy. Caracas contra Medellín, 5 y 15 de la tarde. Nacional Racing de Argentina, 5 y 5 también. Palmeiras frente a Bolívar, 5 y cuarto, o la Copa Libertadores. Alianza Lima de Perú, Estudiantes de Mérida, 7 y 30 de la noche. Flamengo Independiente del Valle. Ojo a este partido, 7 y 30 de la noche. En el mismo horario, va a jugar Junior contra Barcelona en el Estadio Metropolitano, fecha 5 de la fase Grupo de la Libertadores. Mientras que River Plate, en Buenos Aires, 7 y 30 también de la noche, enfrentará al Saúl Paulo. Liga Colombiana, tendremos un duelo aplazado que se va a jugar el día de hoy. Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot, recibiendo al Deportes Tolima, 8 y 10 de la noche. Partido interesante, Champions League, fase de clasificación, el Midland frente al Slavia Praga. Paok ante Krasnodar, 2 de la tarde. De estos partidos, al igual que Salzburgo frente al Maccabi Tel Aviv. En la Liga de España tendremos Huesca frente a Atlético de Madrid, 12 del mediodía. Villarreal de Carlitos Baca frente al Alavés, 12 del mediodía. Eibar Elche, 2 y 30 de la tarde. Real Madrid, sin nuevamente. Eden Hazard, otra vez lesionado, enfrentando al Real Valladolid. 2 y 30 de la tarde, Serie Italiana Benevento Inter. 11 de la mañana, apenas acaba de hablar de deportes en Carrecol Radio. Al igual que Udinese, frente a la Especia. Lazio Atalanta, juega Muriel y juega Dubán Zapata. 1 y 35 de la tarde, y esperemos que Mójica también tenga minutos. Super Copa de Alemania, partidazo. Borussia Dortmund ante Bayern Múnich. 1 y 30 de la tarde, Copa de la Liga Inglesa. A partir de la 1 de la tarde, Burnley frente al Manchester City. Y a la 1 y 45, el Brighton, el equipo de Steven Alzate, enfrentando al Manchester United. 1 y 45, Everton, West Ham. Convocados tanto Jerry Mina como James Rodríguez. Ojo, que estos son los octavos del final de la Copa de la Liga Inglesa. 1 y 45 de la tarde, no sé si será titular James. Esperemos que pueda tener minutos el día de hoy. Brasil Eirao, Corinthians, Ante Atlético Goianiense. 7 y 30 de la tarde, comienzan las finales del NBA. Lakers ante los Heat, a partir de las 8 de la noche. MLB, Grandes Ligas, tendremos los partidos entre Brave y los Reds, a partir de las 11 y 8 de la mañana. Twins, Astros, 12 y 8 del mediodía. Cops ante los Marlins, 1 y 6. Athletics, White Sox, 2 y 10 de la tarde. También tendremos los siguientes partidos, porque hoy hay bastante acción. Rays ante Blue Jays, 3 y 7 de la tarde. Athletics ante White Sox, 2 y 10 de la tarde. Padres Cardinals, 4 y 8 de la tarde. Indians, Yankees, 6 y 8 de la tarde. Mientras que Dodgers ante Brewers, desde las 9 y 8 de la noche del día de hoy. Muy bien, editor, muchas gracias. Bastante completa la programación deportiva de hoy. Tendremos transmisión del fenómeno del fútbol esta noche, 7 y 30 de la noche. Diego Rueda, Tato Sanín, José Borda, Juan Salvador Bárcena en la transmisión del partido Junior Barcelona. Vamos enseguida con las efemérides de hoy, 30 de septiembre, por favor. Estas son las efemérides deportivas de un 30 de septiembre. Un día como hoy, pero de 1938. Nace el futbolista colombiano Hernán Aceros, quien participó en el primer mundial del país. Que fue en Chile, 1962. Anotó un gol en tres partidos. Un día como hoy, pero de 1962. Nace el mediocampista holandés Frank Rijkaard, quien como jugador destacó en el Ajax y Milan, ganando tres Champions League y con su país la Eurocopa. Siendo entrenador del Barcelona, obtuvo la Liga de Campeones del 2006. Un día como hoy, pero de 1975. Por las semifinales de la Copa América, Perú venció 3 a 1 a Brasil, en condición de visitante. Siendo esta la última caída de la canariña en su tierra por el certamen continental. Un día como hoy, pero de 1978. Nace Robinson Zapata. Más conocido como Rufay, es un portero vallecaucano. Que ha jugado en América de Cali, Real Cartagena, Rosario Central, Independiente, Belgrano, Cúcuta Deportivo, Estiagua de Bucarest, Galatasaray, Pereira, Itagüí, Millonarios y Santa Fe. Con el que ganó la Copa Sudamericana en 2015. Actualmente, milita en Jaguares de Montería. Un día como hoy, pero de 1980. Nace la tenista suiza Martina Higgins. Quien ganó 5 títulos de Grand Slam. 3 Australian Open, 1 Wimbledon y 1 US Open. Un 30 de septiembre de 1995. Ante 70 mil espectadores, Diego Armando Maradona volvió al fútbol profesional. Después de cumplir su sanción por doping positivo en el Mundial de Estados Unidos 1994. Fue con Boca Juniors ante Corea del Sur en Seúl. Un 30 de septiembre de 1997. Al minuto de juego, Martín Palermo hizo su primer gol con la camiseta de Boca Juniors. Fue en un 2 a 1 sobre Independiente. Después se convirtió en el máximo goleador zeneise con 236 tantos. Un día como hoy, pero del 2015. El arquero uruguayo Sebastián Viera tuvo una destacada actuación. Al atajar tres penales en la serie semifinal de la Copa Colombia. Fue ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot. Logrando así clasificar a Junior a la final del certamen. Estas son las efemérides deportivas de un 30 de septiembre. Muchas gracias Jesús y Luis Feraier. Ayer estamos viendo ya un Messi que ha bajado la guardia. Lo que pasa es que se fue Suárez, mandó ese mensaje, se le pegó Neymar, se le pegó... ¿Quién fue? Xavi. Daniel Alves. Daniel Alves. Se le metió toda la cuadrilla que estaba con él en el Barcelona. Pues salió con los taches altos. Pero ayer bajó un poco e invitó a todos a trabajar por el mismo sueño. Es más, lo mejor está por venir, dijo. Y le voy a leer dos frases que dejó en esta entrevista que le dio a Sport, el diario de Barcelona. Luego de tantas desavenencias, me gustaría poner un punto final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y asumir que lo mejor está por venir. Es decir, asumo mis errores, que si existieron fueron solo para ser un mejor y más fuerte Barcelona. ¿Usted cree que estas palabras de Messi, pues, llegarán al vestuario, harán que todo esté bien? ¿O será que los futbolistas dirán que esto es una declaración más políticamente correcta a lo que realmente piensa Messi? Porque a mí me parece que esto Messi lo dijo para quedar bien solamente. ¿Sí? ¿Le parece, Luis? Es que tenía que bajarlo un poco. Luis, párale bola. El Barcelona tiene muchos patrocinadores que le pagan los sueldos a Messi. La marca Barcelona, pues, tiene que estar bien. Usted, analizándolo como hincha, digamos, un hincha que compra la camiseta, que va y busca la gorra, que se pone a buscar contenido premium del Barcelona. ¿Usted le parece bien que la máxima figura del equipo arranque el año hablando así? Se asegura que bajan ventas de camisetas y baja el cariño del barcelonismo. Entonces, también es una declaración para comenzar de vuelta. Y él también diciendo, ¿saben qué? Me equivoqué. Vamos para adelante. Somos humanos. Y Messi también. Somos humanos. Eso es cierto. Cualquiera se puede equivocar. Pero a mí me parece, Juan, que después de haber dicho todo lo que dijo en la entrevista con Goal, en ese post que tú mencionaste al principio, a ver, las cosas no van a cambiar tan dramáticamente después de un primer partido donde comenzaste goleando al Villarreal. Es cierto que Messi es el capitán. Él tiene que generar el mejor ambiente posible tanto para sus compañeros, como tú lo dices, para los fanáticos y para las personas que invierten día a día en el FC Barcelona. Porque, a ver, una empresa cualquiera, cuando ve o cuando se nota que se está manejando de mala manera, pues los inversionistas, ¿qué hacen? Retiran su dinero. Así es la vida y así también es el mundo del deporte. Entonces, seguramente, este movimiento de Messi, pues yo creo que sí, se ve bien. Parece que las cosas están mejorando en el Barcelona. Sin embargo, yo quiero ver que diga lo mismo cuando el equipo empiece a sumar derrotas. Cosas que, por lo menos a mí, en lo que me concierne y lo que yo veo de fútbol, creo que va a terminar pasando tarde o temprano. Porque este Barcelona es un equipo desequilibrado que no tiene para competir con los que están en los más altos de la élite del fútbol europeo. Todo se va cambiando con los resultados. Si comienzan a ganar, si comienzan a golear, yo le aseguro que todo eso pasa a un segundo plano. ¿Te acuerdas? Los hinchas están esperando solo buenos resultados. No esperan algo tibio. Y si el Barcelona comienza a ganar, como lo hizo en algún momento, seguramente nadie se va a acordar de todo el rollo, y mucho menos de Luis Suárez, Luis Fer. Ojo, cuando vean a Suárez haciendo goles con el Atlético de Madrid, téngalo por seguro que, por más bien que te vaya, te va a doler. Te va a doler. Claro. Sobre todo viendo a Griezmann jugando como está jugando. Claro que sí, seguro, seguro. Bueno, editor, vamos a una pausa y comenzamos a armar la alineación del Junior de Barranquilla y abrir las llamadas, porque queremos oírlo en Habla Deportes. Ya volvemos. Esta es Caracol Radio Barranquilla, noventa punto uno FM, HJQU y mil cien AM, HJAT. Caracol Radio, más compañía. ¿Quieres deporte? Sintoniza Habla Deportes en Caracol Radio, lunes a viernes, diez de la mañana, en los noventa punto uno FM de Caracol Radio Barranquilla. Caracol Radio, escucha a la gente en los barrios de Barranquilla. Diez y veintiocho de la mañana en Habla Deportes de Caracol Radio. Bueno, Luífer, oí partido importante, pero esta situación da también a que uno pueda jugar con la alineación, porque con ese gran partido de Carmelo Valencia y con su movilidad en el frente de ataque, ¿lo considerará el técnico Luis Amaranto Perea para que juegue de delantero con Miguel Ángel Borja? ¿O crees que todo va a volver a la normalidad y Carmelo vuelva al banco? Te voy a responder desde dos puntos de vista. Lo que yo creo que va a pasar y lo que a mí me gustaría que pase. Pero no sé si quieres que antes repasemos los convocados de Junior de Barranquilla para ya sí entrar, digamos, en profundidad al tema, para que la gente sepa con qué armas cuenta Luis Amaranto Perea para el partido contra Barcelona del día de hoy. Mire, arqueros, son veintitrés en total. José Luis Chunga y Sebastián Viera. Defensas, Willardita, Germán Mera, Dani Rosero, Gabriel Fuentes, Jefferson Gómez, Marlon Piedradita, Fabián Biafra y Jason Angulo. Volantes, Larry Vázquez, Didier Moreno, Fabián Ángel, Leo Pico, James Sánchez, Cristian Higuita, Sherman Cárdenas, Freddy Inestrosa, Luis Cariaco González, delanteros, Miguel Ángel Borja, Michael Rangel, Carmelo Valencia, Eudince Tres. Hay tres ausencias destacadas. Teófilo Gutiérrez, Daniel Moreno y David Murillo. Bueno, listo esto, le digo, para mí va a jugar Carmelo Valencia con Miguel Ángel Borja, pero yo, yo, Luis Fernando Guerra Salceda... Va a sacar a Cariaco y va a meter a C3. No, no, yo dejo a C3, meto a Cariaco, dejo a Miguel Ángel Borja, pero con el dolor del mundo le diré a don Tuturendo, Carmelo Valencia, que le toca esperar su turno en el banco de suplentes. Dios, cuánto tiempo para decir si metía a Carmelo de titular o no, ¿ah? Uf, eso le dio vuelta al Parque Venezuela y al Parque Electrificadora. Que esto, que lo otro... Editor, usted iría con Carmelo Valencia delantero Borja. No, que esto, que Cariaco, que C3. Métase, no se acomode tanto. Lo es muy acomodador últimamente, Editor. Usted se molesta, usted se molesta porque estoy dando toda la información de Junior para darle un contexto. Pero déjeme decirle, déjeme decirle, porque yo quiero explayarme un poquito de por qué Carmelo Valencia va al banco y por qué quiero que juegue Cariaco González. Uno, uno. Tiene que jugar Miguel Ángel Borja, sí o sí, porque me parece que es el delantero con más jerarquía que tiene Junior, es el que ha demostrado partido tras partidos que siempre deja jugadas para definir encuentros. Sea contra América, sea contra Barcelona, es un jugador diferente y es un jugador que tiene que ser titular. Es decir, para mí, el nueve es Miguel Ángel Borja. Ya después está el tema de los acompañamientos. Y para mí, en este partido con Barcelona de Guayaquil, hay que apostar más por un mediocampo ofensivo con tres jugadores que te puedan brindar habilitaciones para Miguel Ángel Borja. 4-2-3-1, dices. 4-2-3-1, exactamente. Tal cual como se hizo contra Independiente del Valle, solamente cambiando a Sherman Cárdenas que va a salir para darle paso a Carioco González y quitar a Carmelo Tutunendo Valencia para darle paso al señor Miguel Ángel Borja. ¿Pero por qué digo que debería jugar así Junior? Porque, a ver, Juan, Barcelona de Guayaquil es un equipo que no tiene nada que perder. Seguramente va a ser un equipo, no tanto que vaya para adelante, sino que va a ser un equipo que va a jugar inteligente y que va a aprovechar la pegada de Damián Elquito Díaz y la velocidad de sus delanteros, que son el muchacho preciado, que ahora mismo se me escapa el nombre, y también de Jonathan Alves, que para ese va a ser titular el día de mañana y va a ser un jugador que va a apostar un poco más a la contra y no tanto a la tenencia del balón. Entonces, teniendo en cuenta esto, que Barcelona va a tener una línea bien formada en la zona defensiva, me parece que Junior debe tener jugadores que piensen más el juego y no tanto tengan esa posibilidad de correr bastante en ofensiva, como es lo que pasaría si jugarían C3, Inestrosa, Carmelo y Miguel Ángel Borja. Porque si tú pones a estos cuatro muchachos arriba, no hay quien piense el juego, no hay quien filtre el balón. Vas a depender mucho de lo que pueda hacer Borja solo, de lo que pueda hacer C3 con sus gambetas y de los centros que pueda tirar Inestrosa si tira uno de cinco como normalmente hace. Entonces vas a tener poca alimentación para los delanteros. Esa es mi postura y yo quisiera escuchar lo que opinas tú. 4-2-3-1, usted tendría Sebastián Viera, Marlon Piedraíta, pareja de centrales Germán Mera, Dani Rosero o va a meter a Jefferson Gómez o Willardita. No, no, no. Yo pongo a los que están jugando, Dani Rosero y Germán Mera. Ok. Por izquierda, Gabriel Fuentes. Seguro, ¿verdad? No hay duda. 4-2. Didier Moreno, Leo Pico. Ese es el 2. Sí, señor. Claramente. El 3. Usted tendría C3, Cariaco y Nestrosa. C3 derecha y Nestrosa izquierda y Cariaco por el centro. Con el patrocinio del aguacate en la casa de Luífer, 4-2-3, Borja en punta. Borja en punta y no se olvide que también vende mandarín a este señor. Luífer, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Raro, pero estoy de acuerdo contigo. Oye, que toma así. Sí. Toma así. Yo pensaba que usted iba a defender a Carmelo Valencia. Defender a Carmelo Valencia. Es que si no, tendríamos que meter a Carmelo por el costado. O si no, hacer un 4-2-2-2. Que serían los mismos dos de usted, Didier Pico, pero hiciera C3 y Nestrosa, Carmelo Teo. Esa puede ser el plan B. Pero por todo lo que hizo, me convenció, ¿saben? Juan, es que a ver, es un partido, Juan, donde me parece que hay que pensar un poco más. Pero ojo, una cosa es lo que yo digo y lo que te estoy vendiendo. Otra cosa, yo creo, es lo que piensa Perea. Pero es que a ver, Juan, ponte en los zapatos un momentico, un minutico de Luis Amaranto a Perea. ¿Tú cómo le vas a decir a Carmelo, mira, Tutu, hiciste tres goles, estás en un tremendo momento, nos diste la Superliga, pero hoy, hoy, en un partido clave, decisivo, tienes que ir al banco de suplentes. ¿Cómo le dices eso a Carmelo? Difícil, difícil. Es difícil, pero está el entrenador. Y Carmelo es una persona profesional y con experiencia y sabe cómo es. De hecho, esta semana dijo que el titular es Borja. Entonces, de ahí nos podemos agarrar. 367-0424-367-0423-368, ¿verdad? No, 367-0424-367-0423. El teléfono de Habla Deportes en Caracol Radio, perdón, tuvo un pequeño lapsus. Desde ayer, con esa caída en redes, Luífer, estoy tambaleando. Caí con un fake de Juan Cruz Real. Caí. ¿Cómo así? Sí, caí. Vi una colega que lo subió, yo también caí. No había caído en todo el año. Bueno, pero... Yo a usted le mandé un mensaje y luego lo borré. No, yo vi el borrado, pero de pronto pensé que por la hora, no sé. Era eso. Era eso. 367-0424-367-0423, el teléfono de Habla Deportes en Caracol Radio. Muy buenos días, bienvenido a Habla Deportes. Buenos días, buenos días, Juancho, ¿cómo estás? Saludos, Luífer. ¿Con quién hablo? Con Jason. ¿Cómo estás, Jason? Bien, tú, papá. ¿De qué barrio nos llamas? Estoy en el trabajo ahora. Estás en el trabajo. Estás escuchándolo de ustedes y caminando firmemente. ¿Cómo va la vuelta por allá, muchachos? ¿Se pasa la horita más rápida con Habla Deportes? Sí, más sabroso. Bueno. Oiga, sí. Vale, algún día sean dos. Vamos a ver. Señor, cuénteme, ¿cómo va con la alineación? Usted la viene escribiendo también en su cuaderno ahí en la oficina. ¿Está de acuerdo con los dos? ¿Cree que la segunda opción, Carmelo Borja, puede ser la titular? Omar, porque hoy tiene ese dilema el entrenador. No, no. Sí, no. Y el dilema lo tenemos todos. Todos queríamos ver a Carmelo y a Borja de titular adelante. Pero sí, estoy de acuerdo con la que dice Luífer y con la que comenta, estoy igual. La idea es eso, poner dos flechas por las bandas y tener a Cariaco por la mitad, que ojalá y suelte un poquito más el balón, porque a veces se sucede con la amarrada. Y queda Borja siempre pagando, picándole a la punta, siempre le llegó a nadie y nada que le llegue. Pero esa es la propia. Para el segundo tiempo ya con el desgaste y que entre Carmelo. ¿Será que Carmelo, perdón Luífer, será que Cariaco por el centro lo podemos ver en su máximo esplendor? Yo creo que sí, Juan. Es que este partido, Cariaco tiene que, a ver, mostrar lo que sabemos que tiene en su fútbol, porque es que Cariaco no ha jugado mal, pero el tema es la decisión. Hoy tiene que decidir bien. Tiene que dar el pase cuando hay que darlo, tiene que rematar cuando hay que hacerlo. Ahora, yo quiero preguntarle, Jason, una cosita, Juan Contuvenia. Yo creo que estamos hablando hoy de Cariaco y no hemos hecho, o no nos hemos hecho eco de que no mencioné a Sherman Cárdenas. ¿Será que lo vimos tan mal que no está ni para ser titular el día de hoy? Es que no es tanto. Yo pienso que Sherman tiene el talento, pero también le afecta la falta de continuidad que tuvo. Sherman siempre, pues con Comencello no tuvo muchos minutos. Y Cariaco, pues no lo viene haciendo mal. Como dices tú, la falta de decisión siempre le ha afectado un poco. Pero de ahí para adelante, el equipo tenemos, y como dice tú Sherman, segundo tiempo, ya con la defensa de Barcelona cansada, filtrando balones. Hermano, yo le pongo, con la moral del mundo, otros cuatro goles al Barcelona hoy. Claro, yo también, yo pienso que lo de Sherman, el reemplazante o el titular en esa posición tendría que ser Teófilo Gutiérrez. Y como hemos visto a Sherman, me parece que ha sido mejor variante que titular, Jason. Total, total. Y como te digo, esperemos, si no está peor hoy, vea que Sherman entre con la mejora de YouTube. Depende de él que se quiera ganar mucho más espacio en la formación titular. Porque equipo hay, compa. Bueno, Jason, muchas gracias. Sigue trabajando, porque si no te regañan. Hombre, listo, escuchando a los deportes siempre, papá. Muchas gracias. Y Víctor, ya sabe, viejo, no me dejes en Víctor en Twitter, compa. Ah, sí. Lo está dejando en Víctor. Oye, ¿sabes que siempre soy creado? Y le pone siempre en Víctor. ¿Y eso qué? Él no escribe mucho en Twitter. Él no escribe mucho en Twitter. Oye, siento la correteo. Oye, oígame. No, pero ya me llama, acordé. Jason Morales. Es el mismo, papá. Ah, hombre, qué bien, qué bien, Jason. Un abrazo, hermano. Sí, todo pasa. Salud, hermanito. Listo. Dale. Se pueden tomar un café también, si quieren. Luífer, Sherman, sí, Sherman más de variante. Creo que ahí sí estamos de acuerdo en eso. Y lo ha expresado también en la cancha. Es que, mire, yo te voy a ser muy sincero, Juan. A mí me parece que yo entiendo de pronto lo que dice Jason, que la falta de continuidad le ha costado a Sherman. De pronto Sherman y a esos futbolistas que necesita jugar constantemente para mostrar su mejor fútbol. Pero este junior, antes de pasar a la llamada, no hay tiempo de esperar al jugador tanto tiempo. Es decir, Sherman tiene que entrar y rendir desde ya. Sí, Luífer, aparte que todo este tiempo de la pandemia, eso que te encanta decir de la adaptación, el calor y todo, pues ya debió haber pasado algo. Debió haber pasado, pero hace mucho tiempo. Es decir, y Sherman ya conoce Barranquilla. No debería darle tan duro como de pronto sí le puede pasar a otros jugadores como, no sé, y... Santiago Arias en el Bayern Leverkusen. Juga exactamente a Santiago Arias que pasa de España a Alemania. El muchacho jugó en Portugal. Juga en Holanda. Juga en España. Se está metiendo a Alemania. Está pidiendo que se adapte. Por Dios, estos muchachos de hoy en día. Muy buenos días. Bienvenido a Habla Deportes. Buenos días, Juan Salvador, Luífer. Le habla Rafael Paternina. Hola, Rafa. Rafa, Luífer sí se acuerda de ti, ¿verdad, Luífer? Rafa Paternina. Fan destacado. Esta llamada es la que siempre tenemos. No falla. Ok. Bueno, Rafa, cuéntame. Tu alineación. ¿Crees que va tutunendo? ¿Crees que se queda en el banco? Sherman titular. ¿Te queremos oír? Bueno, yo estoy con la del editor. Con el dolor del alma, el tutu personal, el tutu para la banca. Pero no nos olvidemos que él no jugó con enviado. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Y con respecto a Sherman, lo que están diciendo ustedes, no hay tiempo de espera. Esto es, ya tiene que entrar y rendir porque el tiempo es corto y el tiempo apremia. Bueno, ¿cuál es tu alineación, Rafa? Bueno. Los mismos defensas, los mismos volantes de contención. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Ok. Dame el 3-1. Los tres atacantes con el hombre en punta. Bueno, Inestrosa. Calliaco, C3 y Borja. Calliaco, C3 y Borja, sí. Sí. Ok. Bueno, dale, Rafa. Muchas gracias. Bueno, hombre. Un fuerte abrazo. Vamos a leer respuestas, Luis Fer, porque también en Twitter la gente está pegada en arroba habladeportes. Nuestra amiga Milagro Villalobos, Carmelo por dentro y Borja por izquierda o arrancando de media punta. Hoy ganamos en el nombre de Dios al goleador de raza. Hay que aprovecharlo y el tutunendo está en vena. ¿Te parece que Borja por una banda? No, yo no creo. Parece que corre más Carmelo. No, no, pero ¿sabes algo? Borja de pronto sí puede hacer la banda, pero es que a ver tirarlo por la banda es de... Pero banda más hacia el centro. Es como un media punta sobre el costado, pero no que tenga que aprovechar la banda. Es que no, para mí si juegan los dos, tienen que jugar los dos de delanteros. Así como Salas y Zamorano, como Cavani y Luis Suárez. Así los dos de delanteros, no metiéndole en una punta a Carmelo. Aunque lo pueda hacer. ¿Sabes algo? Cuando han jugado Teo y Borja, no sé si te doy cuenta, pero Borja normalmente se tira bastante por la banda derecha. Sí, claro, pegado a Marlon. Sí, exacto. ¿Te parece que esa dupla Teo-Borja ha rendido? Lo que pasa es que Teo es como de otra carcasa. Para compararlo con Carmelo, porque Teo te puede dar más opción en el frente de ataque. Si Carmelo se viste de nueve, digamos, y Borja un poco más al costado, pues tendrían que hacer relevos todo el partido. Porque en algún momento Borja tendría que estar en nueve. Tendría que ser con mucho relevo esa delantera. No es que sea... Es que no lo puedo... O sea, no me entra en la cabeza cómo meterlo como si fuera Teo. ¿Le parece que lo ha rendido, Luis? No, a mí no me ha gustado. A mí no me ha gustado el tío Borja. Y me parece que tirar a Borja por una banda es desperdiciarlo. Seguro. Por ejemplo, André Felipe dice, Cariaco, Didier, Pico, Inestrosa, Carmelo Borja. Me la juego así. Inestrosa por banda izquierda. C3 por derecha, Borja en punta y Sherman de 10. Y Tutunendo entrando el minuto 70. Dice Carlos Rojas. El Georgie. C3 por izquierda, Borja y Carmelo arriba. Son las mejores opciones. E Inestrosa por derecha, que no tiene buen centro, pero tiene gran remate. Que enganche y le pegue. Me parece bien. No va a variar entre dos jugadores. Él va a decidir, sinceramente, entre Cariaco, Carmelo o C3. Los tres no. O sea, de esos dos. De esos tres salen dos. Ok. Oye, acá también veo la formación que nos pone Pedro Torres, que es una persona que escucha bastante a la Deportes Radio. Siempre está comentando los posts que hacemos. Y él da en su ofensiva a Sherman con Borja. Es decir, da la misma mía, salvo Cariaco, saliendo. Y él deja a Sherman. Ok, vamos a tomar otra llamada. Muy buenos días. Bienvenido a la Deportes. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Prato Julio. Amigo, ¿le puede bajar el volumen a su radio y enulfo un poquitico a la cortina para escucharlo un poco mejor? Sí, claro, claro. ¿Ahora? Sí. ¿Me escuchas? Sí, señor. ¿Cómo está? ¿Con quién hablo y de dónde me llamas? Con Prato Julio. Bueno, hablo de un amarillito en la calle. Ok. Buena jornada, señor. Cuénteme, ¿cómo ha tomado estas posibles alineaciones que hemos hecho aquí con Luífer, con Jason, con Rafa y con todos los oyentes que van llamando a Habla Deportes? Bueno, Juan Salvador, el fútbol no tiene misterio. Y yo creo que Amarato ya a esta altura tiene que tener claro lo que va a hacer hoy. Hoy tiene que ganar sí o sí. Hay que ganar su partido como sea. Hay que ganarlo hoy. Ya. Dependientemente de cómo juegue, bien, bonito, lo que sea, hay que ganarlo. Así que él tiene que poner toda la carne en el asador de salida. De salida. Yo sí haría una variante por derecha en el extremo. Yo colocaría a Biafara por la velocidad y porque le hace toda la línea. Y P3 sería un revulsivo al lado del mismo tuntunendo para el segundo tiempo si las cosas se complican. Ok, usted está partiendo el tablero, Luífer. Aquí está incursionando a Fabián Biafara como volante por derecha en uno de los partidos más importantes del equipo. Luífer, ¿es el más importante de todos? Es el más importante de todos porque todos los partidos de Copa es el más importante para mí. A ver, no me parece descabellado porque Biafara demostró cosas interesantes la única vez que lo vimos como volante que fue contra América en la ida de la Superliga. Pero yo creo, hablando con el oyente, que difícilmente veamos un cambio tan drástico en el duelo de hoy. Sí, yo tampoco lo veo teniendo esa variante así. Pero bueno, válido. A mí también me encantaría ver en algún momento a Fabián Biafara como volante por derecha. Cada vez que lo veo atacando, siempre llego a esa conclusión. Esperemos que algún día un partido lo pueda generar. Ya lo hizo. Creo que estuvo pegado un momento a Marlon Piedradita en uno de los juegos, Luífer. ¿Le parece? ¿No estuvo un día jugando con Marlon? Realmente no lo recuerdo. Uno de estos partidos, alguno que nos recuerde. Un momento que estuvieron los dos. Lo recuerdo con Murillo. Murillo, sí, Murillo. Murillo, él y él. ¿Puede ser? Sí, ahora confirmamos. Amigo, algo más para agregar. Le parece que Carmelo... O sea, quiero que me diga cuál es su frente de ataque también. Inestrosa, Cariaco, Cetré, Borja. Sí, yo iría con Cariaco, Inestrosa. Como te digo, yo incursionaría con Biafara y Borja Arriba. Porque para mí Cetré y Tutunendo sería para coger la defensa ya desgastada del Barcelona. Así que esa sería mi formación. Bueno, muchas gracias. Que tengas una gran jornada, amigo. Vale, papá, gracias. Un abrazo grande. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Habla con Yusef Peña, Viva Salvador. ¿Cómo anda, don Yusef? ¿De dónde nos llama? Camello City. Estoy camellando. Ah, está camellando, camellando. Bueno, así es que es. Espero que le haya gustado o le esté gustando el programa de Habla Deportes de Caracol Radio. Cada vez que puedo le escucho. Amén. Muchas gracias, señor. Bueno, juguemos al técnico. Usted tiene el tablero. ¿Cómo debe alinear hoy frente a Barcelona, Amaranto Perea? Bueno, yo te comento. La línea atrás igual. Pico y Didier. Me voy con Inestrosa. Me voy con... Lo normal tiene que ser Cherma. Pero por el nivel que muestra, no creo que vaya a entrar. Entonces va Cariaco. Y yo le pongo a Carmelo. Y le meto a Borja. Carmelo y Borja. Eso es goleador. No se toca. En cualquier momento te hace una diagonal o te pega un pique ese negro y que no coge nadie. Es que me parece. Es que, Luis Fer, en estos momentos hemos estado, y con el oyente, analizando las actitudes o por lo menos cómo va a alinear Luis Amaranto Perea estos equipos. Y ahora tiene, es esto, la situación que Carmelo Valencia, quien le reemplazó al 9, hizo tres goles en el partido pasado de Copa Libertadores. Aquí también, Luis Fer, tiene que entrar el poder de decisión del entrenador por el momento y la situación del partido. Claro, mire, si quiere, le voy a dar la formación, la probable, que tenemos de Barcelona de Guayaquil, para explicarle un poco a la gente qué nos puede brindar Barcelona enfrentando al Junior. Arquero, Javier Burray. Defensores, por la derecha, Bayron Castillo. Por la izquierda, Mario Pineda. Darío Aymar y William Riveros como centrales. Un mediocampo de bastante marca. Gabriel Márquez. Bruno Piñatares, que no estuvo en el duelo con Junior ahí en Guayaquil. Tiene tres jugadores en la ofensiva, digamos que son dos creativos y uno que es bastante de velocidad. Los creativos son también el Kitu Díaz y Emanuel Martínez, mientras que tiene por la velocidad Adonis Preciado. Y solo en punta, Jonathan Alves. Este es un equipo interesante. De pronto yo decía al principio que se podría defender un poquito más, pero ojo, con estos nombres que nos están pasando los colegas desde Ecuador, nos hacen ver que de pronto este equipo de Barcelona no viene a esconderse tanto, sino que viene a proponer fútbol para buscar un punto en Barranquilla. Amigo, ¿usted cree que va a estar Jonathan, el loco Alves, de titular contra el Junior? No, sí, él viene con ganas. Él viene a sacar... ¿Tardido? Sí, sí, claro. ¿Tardido? No le fue bien acá. ¿Usted sabe cuánto gastó el Junior en ese jugador? 3.3 millones de dólares. Mucho billete, mucho billete. Ese va a venir, Luífer. Dios mío, líbranos de un exjugador, por Dios. Yo creo que leyendo entre líneas de su comentario para usted llegamos perdiendo 1 a 0. No, 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 no estamos perdiendo 1 a 0, sino que no me gustan los exjugadores cuando enfrentan al Junior. De todos los equipos del mundo se les agarra un plus más. Usted está diciendo que de pronto... Yo nunca he visto un delantero tan troncazo en mi vida como el loco Alves. Y mire, ¿se acuerda el penalti? Uy, qué horrible contra Palmeiras. La sacó del Metropolitano. ¿Cuándo da más rabia o es qué? ¿Cuándo da más rabia? Es que el ser humano es así, amigo. Este, yo te digo algo, Salvador. Este paquetón viene con todas, porque él sabe que todo está atrás. Y los defensas tienen que cuidar porque se los viene a provocar. Viene a provocar la defensa, viene a provocar el medio. Total. Lo bueno es que se va a encontrar con Rosero y con Mera. Que eso, poquito miedo le tienen a los delanteros. Amigo, muchas gracias y que tenga una excelente jornada. Vale, igual, igual, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Vio, Luífer, la gente pegada con Habla Deportes. Tendremos otra llamada. Muy buenos días. Buenos días, muchachos. Juan Salvador, Luífer. Un abrazo grande. ¿Con quién hablo? Oiga, Yacir Rodríguez. Ah, Yacir. Fan destacado de Luífer también. Ya nos estamos aprendiendo los nombres de todos. Sí, sí. Destacadísimo. Estaba viendo yo que estaba marca y marca y marca y sale Paternina y ese man de dónde llamará, que sí le sale la llamada enseguida. Ayudándole y dándole yo. Paternina fijo tiene ahí, como decían antes, un brujo, el teléfono brujo. Yo no sé, pero ese man le sale enseguida. Yo siempre. Todos los días. Todos los días. Bueno, Yacir, cuéntame, hablemos de fútbol. Bueno, Juan Salvador, yo te digo que en el medio me daré Sherman. Sherman, lo que dice Luífer, yo te pongo a Cariaco, Inestrosa y Sherman ahí. Sherman en el medio. Uy, muchos bajitos, ¿no crees, Luis? Ya. Wow. Bueno, pues, eso es un man es, mira, Cariaco es bueno para dentro, Inestrosa también y Sherman para que se las meta. El balón, claro. Sí. Arriba, arriba. Especifique, amigo, que ya venía ya emocionado con la frase. Entonces, y arriba a Borja, man, y a Borja y Tutunendo para rematar. Tutunendo para rematar. Lo que sí hemos tenido en casi 53 minutos de programa, Yacir y Luífer, es que nadie ha dicho Michael Rangel. Oh, da, tremendo, ¿ah? Lo que pasa es que tiene a esos dos motos ahí a Tutunendo haciendo gol y Borja que como se la ponga no la pela. Totalmente. Entonces, si tú no tuviéramos, no tuviéramos goles, dijéramos, oh, vamos a matar el marco Rangel. Aunque el man también hay que darle la oportunidad, pero bueno, que se la vaya ganando. Que se la vaya ganando. Por lo menos ya se la están dando jugando partidos. ¿Cómo es al loco Alves hoy en el Metropolitano? Peligroso. Peligroso porque siempre, siempre pasa la ley del EF. Uf. Siempre. Entonces hay que marcarlo bien. En ese Mera hay que afinarlo y a Rosero, que Rosero luego un poco quedó afinarlo de salida. De pronto, si lo hablamos mal, Luífer, no pasa. Entonces, de pronto podemos seguir charlando del loco Alves y por lo general le pasan las cosas al revés. Dios quiera y que hoy tenga la camiseta rojiblanca. Yacir, muchas gracias. Listo, amigo, listo. Gracias a ustedes por este programa. Un abrazo grande. Qué emoción. La verdad que es muy bonito siempre escuchar estos mensajes por parte de la gente, Luis. Luis, pero hay que también tener cuidado con su jugador favorito, Damián Kitu Díaz. Un crack. Siempre lo quiso en Junior, usted. Pero desde que jugó en Boca. Y eso que le fue mal. Un muy buen futbolista. Qué frío en Boca ese muchacho. Uf. No, pero tiene mucha calidad, Juan. Tiene mucha calidad. Y es un jugador que si tú le das dos segundos para pensar, te puede meter un pase gol. Y además que ya se conoce con el loco Alves. Recordemos que cuando jugaron semifinales de Copa Libertadores, ellos eran la dupla ofensiva que tenía este equipo. 10-10 clásico. Pausa y venimos para el cierre. Esta es Caracol Radio Barranquilla. 90.1 FM. HJQU. Y 1100 AM. HJAT. Caracol Radio. Más compañía. ¿Quieres deporte? Sintoniza Habla Deportes en Caracol Radio. Lunes a viernes 10 de la mañana. En los 90.1 FM de Caracol Radio Barranquilla. Juan Salvador Bárcena está en Habla Deportes en Caracol Radio. 10 y 56 de la mañana, Luífer. El árbitro fue el mismo de Flamengo, me dijo ayer, ¿verdad? Sí, señor. Es el mismo árbitro que nos dirigió acá contra Flamengo. No fue más o menos. Venezuelano Alexis Herrera. Déjeme decirle que no es el mejor recuerdo para Miguel Ángel Borja, quien le dio bastante palo después de ese partido porque, afirmaba Borja, que hubo un penal a favor de Junior por una mano que no señaló este señor Herrera. Está bien. Muchas gracias, editor. Vamos con el informe de nuestro amigo Uber Bustamante. Comenzaron los playoffs en las grandes ligas. Hola, hola, ¿qué tal, compañeros? Feliz mañana para ustedes y, por supuesto, también para los oyentes de Habla Deportes en Caracol Radio. Este miércoles en Gran Bretaña llegará a su final en Golden Contract, un torneo de múltiples divisiones que ha ganado bastante reputación en Europa. Por la final del peso superligero, en lo que promete llegar a ser un gran combate, se enfrentarán O'Hara Davis y Tyron McKenna en un evento que podrá ser visto en Colombia a través de ESPN Knockout. Pasando rápidamente al béisbol de grandes ligas, ayer comenzó la post-temporada y, además, hubo muchos récords rotos. En la victoria 3-1 de los Rays sobre los Blue Jays, el abridor Blake Snell lanzó una alerta de no-hitter, pero su racha se rompió en el sexto episodio gracias al mexicano Alejandro Kurt. En ese partido, Snell se convirtió en el primer zurdo de la historia que lanza más de cinco entradas con nueve ponches y solamente un hit. En cuanto a los colombianos, en la victoria 12-3 de los Yankees sobre los Indians, Giovanni Urshela se fue de 4-1 con una carrera anotada, mientras que en la novena de Cleveland, el colombiano Oscar Mercado no tuvo participación en el encuentro. Cabe mencionar que para hoy están programados ocho juegos, donde también hay dos posibilidades de ver duelos de colombianos. Entre Luis Patín y Nabil Crismata en el partido de los padres de San Diego contra los cardenales de San Luis, y también entre Jorge Alfaro y José Quintana en el compromiso entre los Marlins contra los Cachorros de Chicago. Por último, solo queda mencionar que los dos Jorros que se miden contra los cerveceros de Milwaukee en el cierre de la jornada podrían contar hoy con uno de sus jugadores franquicia, Mookie Betts, quien ha estado en duda para este primer encuentro de la post-temporada tras recibir un pelotazo en la cadera en uno de los últimos partidos de la temporada regular. Para Habla Deportes en Caracol Radio, por los 90.1 FM, informó Uber Bustamante Rebollo. ¡Feliz día para todos! ¡Gracias Uber! Bueno, Luífer, mira quién lo iba a pensar que se iban a encontrar dos pitchers barranquilleros en un partido de playoffs de Grandes Ligas. Tremenda foto, una foto para el recuerdo. Primera vez que tendremos dos lanzadores barranquilleros en una post-temporada Grandes Ligas, y todo lo mejor para ellos, que gane el que sea mejor. Y bueno, los Yankees también parecen que van muy encaminados a pasar de ronda. Listo. Editor, muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Y solamente un datico que nos da Joel, que esperemos se revierta hoy. La única visita de Barcelona de Guayaquil a Barranquilla fue en el año 71 con victoria del equipo ecuatoriano por dos goles a cero. Esperemos que hoy cambie esa historia. ¡Ay, ay, ay! Recordemos que el partido tendrá transmisión del fenómeno del fútbol de Caracol Rayo, siete y treinta de la noche. Tato Sanín, Diego Rueda, José Borda, con el análisis arbitral. Nosotros nos escuchamos a las dos de la tarde en el bar de Caracol Radio con Diego Rueda y, por supuesto, luego del partido, con Steven Arce y toda la muchachada de la largue. A Jesús, a Natera, a los muchachos en redacción y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía con Habla Deportes de Caracol Radio. Yo me quedo ahora con Martín en Hoy por Hoy Barranquilla. Dios los bendiga. Chau, chau.